¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Terra Live Music. Este es el mejor escenario digital para disfrutar de la buena música. Preparar un show de esta magnitud no es tarea fácil. ¡Muy bien, de verdad! La capital del sol también es la capital de la música latina. La capital mundial del espectáculo y el entretenimiento es el escenario perfecto para cerrar nuestra temporada de conciertos en este 2014. Darnos esta entrevista exclusiva para Terra. ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial. Gracias. Muy feliz de tenerte acá. Feliz Chuyo, gracias por estar aquí, por visitarme aquí en mi casa, que es tu casa, su casa. Bueno mi gente, seguimos aquí en este super festival de Terra Live Music. Me acompaña aquí a mi lado el parcero, uno de los protagonistas de esta noche. ¡Qué valido! Bendiciones. ¡Qué bueno que estás acá! ¡Qué conciertazo mi hermano! ¡El sombrero! Muchas gracias. Gracias mi hermano. Por ahí vi fotos tuyas y quise copiarme. Diego, bienvenido a Terra. De verdad. Fue un placer volverte a tener acá. Igualmente. Un placer. Que habían pasado unos cuantos años. Y ahí los tuvieron, cuatro estrellas de primera categoría que van a estar animando este Terra Live Music. El escenario de Terra Live Music se complace en presentar en concierto en exclusiva a Juane. ¿Cómo te sientes bien hermano? Muy contento y super agradecido con Terra por esta oportunidad y además, bueno, muchas deseos de compartir la música en vivo, que de eso se trata todo esto. ¿Qué tal amigos? Los saluda BJ Mauri, quiero darle la bienvenida a Home Sessions. Estamos aquí en la calurosa ciudad de Miami, listos para un gran concierto de la cantante americana Patti Cantú. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda BJ Mauri y les quiero dar la bienvenida a este nuevo Home Sessions de Volkswagen Sound. Estamos aquí en la ciudad de México, en la colonia del Valle, listos para un gran concierto de la banda Belanova, quien va a tocar en la casa de Rebeca, quien fue la afortunada ganadora de este show. Estamos en la hermosa ciudad de San José de California y aquí vive Rubén Casas, el afortunado ganador. ¿Cómo lo estamos pasando por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos acá en el concierto de siete en la casa de Julie? ¿Contentos, no? ¿Qué tal amigos? Los saluda BJ Mauri, quiero darle la bienvenida a Home Sessions presentado por State Farm. Estamos aquí en la ciudad de Miami, listos para un súper concierto de la revelación de la música urbana Joy Montana. Joy Montana, bienvenido a Home Sessions, ¿cómo estás? Súper bien, hermano, me gusta la cosa. Qué bueno tenerte aquí, hermano. ¿Qué haces cuando estás melancólico y extrañando cuando vivías en tu país? Ya sé, un perro caliente colombiano, el pura raza, y yo te voy a enseñar a prepararlo. ¿Sabes qué es lo mejor de estar así un día tranquilo en la casa? Una hamburguesa boca grande, y yo te voy a enseñar a prepararlo. Guau, ¿qué haces después de una mañana de paddleboard donde tus músculos están desgastados de tanta actividad física? ¿Qué mejor que para revitalizar estos músculos que con proteína de una picaña maravilla? ¿Cómo puedes atender a tus amigos que van para tu casa a ver un buen partido de fútbol? Pues con unas buenas alitas chupadeos a la parrilla. Y yo te voy a enseñar a prepararlas. ¿Qué tal amigos? ¿Quieren saber cómo se hace la bomba de chicle más grande del mundo? Pues los participantes del torneo de bombas Búbalú, aquí en la Riviera Maya de México, te cuentan todos sus secretos. Y felicitaciones para mis hermanos colombianos campeones de este torneo de bombas Búbalú. ¿Qué tal mis amigos de Terra? Yo soy Ville Mauri, estamos aquí en la alfombra... ¿De qué coge la alfombra, Camilo? Gris tirando a blanco, digamos así. De los premios Billboard Latinos 2015. Y yo le voy a hacer unas preguntas de cultura general facilísimas a todos los artistas que pasen por acá. Maestro Carlos Vives, bienvenido a Terra. De verdad es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y pues celebrando estas buenas noticias que nos vas a contar en el día de hoy. Mira, bueno, no, buenísimo, buenísimo. Es que a toda la gente de Terra siempre, siempre que pasan buenas cosas está Terra por ahí. ¿Sabes cuánto cobra Jennifer López por cantar en una presentación privada? Pues aquí en Music City te lo contamos. Saluda a Ville y Mauri y esta vez estamos visitando la ciudad de Berlín porque les vamos a traer lo mejor del Lollapalooza 2015. Uno de los festivales más importantes de la música. Aquí van a estar tocando artistas como Sam Smith, Muse, Spot Boy Slim, McLamore y muchos más. Así que te vamos a traer lo mejor de este gran festival. Y por este día de hoy ya nos está tomando la noche y yo me despido.